Buscando la baja, buscando la clave, Furious Gaming va por la Copa, Javier. Furious Gaming se lleva a la gran final de clausura. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¿Listo? Sí. Lo que sentimos al clasificar el Mundial, la verdad fue una mezcla de emociones. Ya matemáticamente habíamos sacado la cuenta y por más de que nos vaya mal, ya el equipo que estaba peleando con nosotros no nos podía pasar. Y ya de las segundas aulas sabíamos que estábamos clasificados, solamente estábamos esperando que lo digan los de la Free Fire League. ¡Sale guacho! ¡Fuera guacho! ¡Fuera guacho! ¡Fuera guacho! ¡Fuera guacho! ¡Fuera guacho! ¡Fuera guacho, cuanta! ¡Que vengan todos guacho! Igual nos estabamos tranquilos, pero estábamos... ¡No! ¡Este dice lo bateo y después se muere pago! ¡No! ¡No, eh! Y yo le puse que le puse a Luisa también cuando le puse. ¡Hermano! Es que le puse 10 capas que se me muestra. De todo decir no. De mi parte, es algo que siempre estuve buscando. Bueno, es una emoción muy grande porque es el trabajo que... Venimos haciendo como hace muchos años y ese es el objetivo que queríamos cumplir. La meta era salir primero para estar clasificado y jugar a la final tranqui. Estoy muy emocionado de viajar a Bangkok. Lo más lejos que pude viajar fue en Chile, que fue para la final. La verdad que sí, estoy muy emocionado de viajar a Bangkok. Ya habíamos tenido una experiencia anteriormente que viajamos a Chile, pero bueno, esto por lo que estuvimos viendo y averiguando es muy diferente. Lo único que no queremos hacer es comer bicho nada más, pero estamos re emocionados y ya queremos estar allá. Para mí la liga y la final sería la preparación para el mundial. Ahora Furios quiere cambiar la historia. Quiere colocar ese trofeo en su vitrina. Las expectativas que tenemos son muy altas por el nivel que estamos dando actualmente y estamos muy confiados también en que podemos dar una buena representación para la TAM. Asesinato Cuádruple. Dominando. Estamos preparando bien para el mundial. Queremos llegar todos preparados con un buen nivel para representar bien a la TAM. La preparación que estamos teniendo para el mundial está siendo la misma que la de los tailandeses, brasileros y todos los equipos de allá. Estamos tratando de igualar los entrenamientos y la manera que se preparan de ellos para llegar de la mejor manera. No conozco a nadie. No conozco a nadie. No conozco a nadie. A los brasileños. Pero sería, no sé, por las caídas que tenemos con todo el equipo. Tenemos peleas de caída con equipos que son fuertes y vamos a tener que pelear así o sí. Las expectativas que tengo yo la verdad creo que van a ser buenas y el objetivo que tenemos todo el equipo es intentar ganar el mundial. Y nuestras expectativas creo que son el campeonato. Es difícil, pero vamos a intentar y ir con todo a ver si se consigue. Y bueno, la meta obviamente es salir campeón, pero las expectativas están muy altas. La verdad que venimos en un nivel muy bueno, como lo dije antes. Y nada, las expectativas están muy altas que vamos a poder dar un buen papel en el mundial. Hacer lo mejor que podemos hacer. Nosotros siempre vamos a ir a buscar el campeonato, pero sabemos que es difícil y nos vamos a tener que preparar mucho para eso. Sabemos que no es como la liga de acá y allá son todos equipos con mucho nivel. Y sabemos que tenemos que estar bien preparados para tener ese mínimo top 3, pero no nos conformamos con nada. No nos conformamos con nada.